Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que fenomenal. Bueno, en el vídeo de hoy os traigo por fin el vídeo, valga la redundancia, perdóname que me estoy colocando al micro, el vídeo de preguntas y respuestas, ese vídeo que tantas ganas tenía de hacer y que la verdad es que os gustó mucho la idea, así que yo estoy encantadísima de estar aquí para resolver vuestras dudas. Somos más de 5.000 y para mí ya somos una familia enorme, puede que haya gente a la que le parezca poca gente, pero para mí de verdad sois muchísimos los que estáis al otro lado, así que gracias de corazón. Bueno, voy a comenzar pues las primeras preguntas, me he ido a la foto de Instagram, donde, bueno, donde os puse la idea, ¿no? Os propuse la idea y me dejasteis varias preguntas. Chica adicta, que te mando un beso enorme, guapísima, que eres un cielo, me preguntaba ¿Cuál es mi comida preferida del mundo mundial? Ostras, esta es una pregunta muy complicada para alguien a quien le gusta tanto comer como a mí, los que me conocéis, sabéis que esto me va a costar, Dios le ayuda a contestarlo, porque me encanta comer. Bueno, quitando comida basura, que me gusta mucho lógicamente como a todo el mundo, tengo que deciros que soy una enamorada de las lentejas, sé que probablemente algunos estaréis alucinando, pero me encantan las lentejas, las lentejas además de mi madre que están buenísimas, me gustan muchísimo, me encanta también la tortilla de patata y el jamón serrano. Sin duda alguna, quizás esas sean algunas de mis comidas favoritas y también la ropa vieja que hace mi madre, que está buenísima, de verdad. Vamos a ver, ¿qué más? Me preguntáis por aquí. Me pregunta Mariola, de la Macedonia de Mariola, que si no la seguís ya estáis tardando, porque es un encanto, me hace una pregunta un poco en su línea, de estas un poco surrealistas. Me pregunta si me gustan las películas de romanos. Yo cuando leí la pregunta a Mariola me quedé un poco en plan de... ¿En serio? Y el otro día hablándolo con mi madre, nos partíamos porque, como decía mi madre, pues si los protagonistas están buenos, pues sí me gustan las películas de romanos. A ver, no es una... digamos un tipo de película que a mí especialmente me guste, pero me trae muy buenos recuerdos porque me hace acordarme mucho de mi abuelo. A mi abuelo le gustaban mucho este tipo de películas ambientadas y sobre todo en la época del año en la que solía ser Semana Santa es cuando suelen, por lo menos antes, ponían muchísimas películas de este estilo y cuando estaban en su casa, porque solía pasar la Semana Santa allí, solía verlas, tragármelas todas y me traen muy buenos recuerdos. Así que bueno, pichi picha, ¿vale? Pichi picha. ¿Qué más me preguntáis? A ver... A ver, vamos a bajar... Sonia de Ponte Tu Ropa, que también os recomiendo de verdad que la sigáis si es que no lo hacéis ya, me pregunta... Te preguntaría por qué te dedicaste a esto y a dónde quieres llegar. Bueno, pues yo me dediqué a todo el tema de YouTube, del blog y de las redes sociales y demás porque bueno, yo, los que no lo sepáis, seáis nuevos por aquí, os comento, soy periodista. Yo, un momento de mi vida en el que estaba trabajando de reportera para televisión, me quedé en el paro con el comienzo de la dichosa crisis y entonces estuve un tiempo dando tumbos de un lado para otro, empecé a escribir para blogs de manera profesional para otras personas y a raíz de eso hubo bastantes personas, sobre todo mi hermana y mi novio, los que me empezaron a pinchar y a decirme oye, ¿por qué no te creas tu propio blog ya que estás escribiendo para otras personas? y está gustando porque no lo haces en el tuyo propio y entonces me creé el blog y al año de crearme el blog, como echaba muchísimo de menos el grabar, el ponerme delante de las cámaras, aunque no es lo mismo estar lógicamente trabajando para televisión que estar en tu casca con una cámara grabándote, pues me hacía especial ilusión grabar un vídeo de agradecimiento a todas aquellas personas que el primer año de vida del blog estuvieron al otro lado, que fuisteis bastantes y me pareció una manera muy bonita, diferente y empecé así. Yo además consumidora de YouTube, con lo cual después de lanzar el primer vídeo, que es un cromo por cierto, si no lo habéis visto, es un cromo de vídeo, la verdad es que me empecé a entrar el gusanillo y empecé a grabar vídeos como una loca y hasta el día de hoy. ¿Dónde quiero llegar? Pues la verdad es que me encantaría dedicarme a esto de manera profesional porque me divierto un montón, me gusta mucho, me encanta escribir, me encanta ponerme enfrente de la cámara, es una cosa innata y que además me gusta, me divierte y me encantaría dedicarme a esto de manera profesional, ojalá algún día y... pero bueno, no es algo que si no salen me va a frustrar muchísimo menos porque ya os digo que yo esto de momento lo estoy haciendo como un hobby y me gusta mucho. ¿Qué más me preguntáis? Me pregunta Diary of my dreams, que te mando un beso enorme también, que... que cómo y por qué comencé a hacer vídeos de YouTube y lo mismo con el blog. Bueno, pues exactamente lo mismo que creo que esto ya lo acabo de responder al hablar de... al contestar la pregunta de Sonia y fue por eso. La verdad es que me entró un gusanillo otra vez y... y bueno, una manera diferente de estar haciendo cosas relacionadas con lo mío, ¿no? ¿Qué más me preguntáis? A ver... About myself.es me pregunta ¿Cuál es tu producto de maquillaje favorito? Y qué tendencia de moda no seguiría nunca. Ostras, muy difícil esto. ¿Cuál es mi producto de maquillaje favorito? Bueno... mi producto de maquillaje favorito son dos. No, tres. Como podéis ver, soy una persona bastante indecisa. Son tres productos, ¿vale? El primer producto es la máscara de pestañas. El segundo producto es el lápiz de ojos negro. Para mí es un imprescindible siempre que me maquillo. Y el tercer producto sería el pintalabios. Creo que te cambia completamente la cara de llevar un toque de color a no llevar nada. Y en cuanto a qué tendencia de moda no seguiría nunca, pues no te podría hablar de una en concreto, al menos de las que están ahora. Lo que sí que te puedo decir es que soy una persona que no tengo un estilo muy marcado. Me gusta vestirme en función del estado de ánimo que tengo, de cómo me... si veo que me queda bien o no me queda bien. Así que la tendencia que nunca seguiría es aquella con la que yo no me encuentre cómoda, con la que no me vea bien. Porque sí que es verdad que las tendencias están muy guays, son muy divertidas, nos permite variar mucho nuestro fondo de armario y el vernos diferentes. Pero yo creo que la clave para mí sería el no sentirme disfrazada. Para mí eso es súper importante. Creo que irían por ahí los tiros. A ver, ¿qué más me estáis preguntando? Momentos que recordarás. Te como la cara, que te mando un beso muy grande. Si no la seguís también por aquí, seguidla. Os dejaré, no os preocupéis, os voy a dejar por la pantalla los nombres de las personas que habéis comentado. Me dice, cada día estás más guapa, ¿qué haces? Bueno, pues no estoy haciendo nada especial. Así que creo que es que tú me estás mirando con muy buenos ojos. Porque es hoy que el maquillaje pues hace milagros. Básicamente. Carchu10, que te mando un beso también desde aquí muy grande. Me dice, ¿haces mucho deporte? Pues la verdad es que... Habrá gente a la que le sorprenda. Pero yo he estado prácticamente toda mi vida en cuanto al tema de infancia y un pelín de adolescencia haciendo deporte. Empecé con cuatro años a hacer gimnasia rítmica, aunque no se me note en mi cuerpo serrano las cosas como son. Y estuve desde los cuatro hasta los catorce años haciendo gimnasia rítmica, que era algo que me encantaba, me gustaba muchísimo. No es que fuese aquí un crack, ni muchísimo menos por el estilo, pero me divertía mucho, me gustaba. Me permitía estar además en forma, porque yo durante mi época de niña pues estaba bastante gordita, con lo cual me vino fenomenal. Y luego estuve muchísimos años, que yo no sé si fue porque estaba ya cansada de tanto haber hecho con el tema de la gimnasia. O sea, estaba un poco ya harta del tema y me tiré muchísimos años sin hacer deporte. Y luego hace... ya no sé si son siete años, seis, cinco... es que no me acuerdo. Entre cinco y siete años estaba pasando un momento muy complicado porque no me encontraba nada a gusto conmigo misma. Me diagnosticaron hipotiroidismo, con lo cual cogí bastante peso. Al no estar trabajando, pues la verdad es que yo soy una persona muy nerviosa y pues no gastaba penas de energía, con lo cual pues eso, cogí mucho peso. Y apareció un día mi novio con unas zapatillas de correr, que creo que es algo que os he contado también por aquí. Con unas tapas de correr, porque yo llevaba tiempo diciendo, oye, pues a mí correr no me importaría, porque es algo que yo creo que se me podía dar bien. Y empecé, empecé a correr, empecé a salir por las tardes y desde entonces no he parado, salvo pequeños periodos de tiempo en los que por una razón u otra me ha sido imposible. Y... pero vamos, nunca me he tirado más de tres meses sin correr. Y ahora estoy otra vez a tope. Es una de las épocas del año en las que más me gusta correr, porque hace la temperatura más o menos ideal para hacerlo. Y me gusta mucho. Suelo salir entre dos, tres, depende de la semana, porque ya os digo que ahora mismo estoy como a tope. Y suelo salir unas tres veces por semana, si estoy con mucha energía, cuatro. Pero bueno, ya os digo, eso es lo que estoy haciendo ahora mismo, no estoy haciendo nada más. Ana 92 LR me pregunta, ¿cuál es tu rutina de maquillaje a seguir de cara a un evento? Bueno, como me haces dos preguntas, Ana, te voy a responder primero a esta, la de qué rutina de maquillaje sigo cuando voy a un evento. Bueno, pues lo que suelo hacer principalmente es tratar bien la piel antes. Me suelo utilizar mi crema hidratante, mis productos de cuidado facial. Y después de eso suelo, si el evento suele ser de tarde, es cuando más me suelo arreglar. Y suelo utilizar, pues eso, base de maquillaje siempre. Porque por el tema de las manchas, aunque las tengo muchísimo mejor, me encuentro más cómoda utilizando base de maquillaje. Me suelo utilizar, suelo utilizar siempre, pues eso, un maquillaje con el que me encuentro cómoda en este momento para los ojos. Como por ejemplo el que llevo ahora mismo, es un maquillaje que yo sí que utilizaría y he utilizado para algún que otro evento. Me suelo maquillar los ojos. Siempre utilizo máscara de pestañas y siempre delineador negro en la línea de agua, que para mí es un básico, como os he dicho ya antes. El colorete y pintalabios, creo que para mí es lo básico. Si estoy muy crecida, me vengo muy arriba y me apetece además ese día maquillarme más o arreglarme más, utilizo iluminador en la zona de la nariz, en la zona alta de los pómulos y en la frente. Y esta sería la rutina. Si el maquillaje, o sea, si el evento fuese de mañana, intentaría, que se me traba la lengua, maquillarme exactamente igual que como te acabo de decir, pero de una manera más natural, más ligera. Entonces quizás utilizaría tonos más neutros para los labios, pues también colores un poco más discretos o una cosa así, ¿vale? Aunque últimamente me está dando mucho por cuando me maquillo los labios, maquillármelos en tonos potentes como el que estáis viendo ahora. Y no me importaría hacerlo tampoco por la mañana. Pero ya os digo, lo principal, tratar muy bien la piel y luego maquillarme en función de, también mi estado de ánimo, creo que influye mucho. No sé si os pasará a vosotros, pero yo en función de cómo me encuentro ese día, si me veo con carucha o estoy un poco de bajón, es cuando más me suelo maquear. Y si lo encuentro bien, pues simplemente un toque de color, ¿no? Y para adelante. Ana también me pregunta, ¿cuál es tu complemento de moda favorito? Pues mi complemento de moda favorito, yo creo que... Es que es difícil esto para mí porque me encantan los complementos. Soy doña complementos. Y hay dos cosas que para mí son súper, súper... No importantes, pero que me gustan muchísimo, me pirran. Son los bolsos, que me encantan. Creo que un buen bolso con un look apropiado puede ser el toque que termine de completarlo, o que incluso de un look súper apagado, súper normalillo, te pones un bolso un poco más arreglado y te lo cambia por completo. Y el otro complemento que me encanta son los anillos. Me encantan los anillos, me gustan muchísimo. Y me da mucha rabia porque yo antes he dado muchísimos anillos, pero desde hace unos cuantos años empecé a tener muchísimo dolor en esta mano, en la mano izquierda. Se me llegaba incluso a dormir. Y bueno, me estuvieron haciendo pruebas y vieron que es que al final, pues el dolor y el malestar que me genera de vez en cuando esta mano viene dado porque tengo el cubito más corto de lo normal. Y en determinadas ocasiones pues me molesta y me duele. Y entonces llevar anillos en esta mano se me hace un poco complicado, depende de qué vías. Y me da muchísima rabia, pero los anillos es una cosa que me pirra, me encanta. Me gusta muchísimo. Si alguien quiere acertar conmigo los bolsos y los anillos, me pirra. O sea, me gustan mucho. Bueno, voy a irme porque yo llevo ya 15 minutos hablando y tampoco creo que... No quiero que se os haga muy pesado, me voy a ir a Facebook porque allí también me habéis dejado algunas que otras preguntas. Voy a irme a la foto, ¿vale? Si me deja. Facebook se me está volviendo loco. Y vamos a ver si me deja. Y os contesto porque allí hay una de las seguidoras del blog que te voy a mandar un beso enorme, la digo el nombre, porque soy un desastre para los nombres, que me dejó muchísimas preguntas y voy a intentar responder al máximo todas ellas, ¿vale? A ver, vale. La seguidora que os decía, que es un encante y que siempre está súper pendiente, no hay post que yo suba en el que no me deje algún comentario, no hay vídeo en el que no me comente, eres de verdad genial, gracias de corazón por estar al otro lado. Judith L. Chiches, te mando un beso enorme voy a intentar responder al máximo a todas tus preguntas, ¿vale? Pero no dejarme ninguna porque me has hecho mogollón. Bueno, me preguntas, ¿cuál es mi libro preferidísimo? Mi libro preferidísimo es muy complicado responderte a esto porque soy una persona que lee muchísimo y me cuesta un montón, pero si me pongo a pensar en libros que me hayan impactado, te tendría que decir no uno, sino dos, ¿vale? Uno es el diario de Anna Frank, que me flipó, me pareció brutal, además, bueno, al ser escrito por una persona que lo pasó tan mal en una época tan tan complicada como fue la de, pues bueno, todo el tema del nazismo y demás, es un tema que a mí me gusta mucho, pues me gusta mucho, ¿no? Por lo que se hizo, ¿eh? Muchísimo menos, sino porque me parece una época muy interesante y dejó libros muy buenos y es la de Anna Frank. Ese fue uno de los libros que más me ha marcado. El segundo libro que más me ha marcado y que más me gusta es el libro de Nada, de Carmen Laforet. Es un libro que me tuve que leer hace el año latana, cuando yo estaba estudiando en el instituto y me gustó un montón. Es una historia también un poco complicada, pero es un libro muy bonito que sin duda alguna, si no la habéis leído, os lo recomiendo. Y luego, bueno, me encantan todos los libros de Megan Maxwell, me parece una escritora fabulosa, me gusta mucho Ken Follett y mi escritor favorito de todos los tiempos es el escritor del libro del jurado, porque, bueno, tiene unos libros brutales que ahora mismo, os lo estoy diciendo y se me ha ido completamente el nombre, os lo dejo por aquí, ¿vale? porque John Grissom, vale, John Grissom es, y me leí un montón de sus libros y también me gusta muchísimo, El Jurado también es otro de mis libros favoritos, no sé, es que tengo muchísimos libros, no me voy a enrollar mucho. Me pregunta, serie y peli preferidas. Película preferida, lo tengo claro, Mary Poppins. Sí, sé que a algunos os suena la de coña, pero es mi película favorita de todos los tiempos, me encanta esa película, soy muy de películas de estas de dibujos y es que me flipa, me flipa esa película y también me gusta mucho E.T., me gusta mucho. En cuanto a serie favorita, pues no tengo una que diga es la mejor que he visto hasta ahora, tengo muchísimas, muchísimas series que me gustan mucho. Ahora mismo os puedo recomendar la de The Crown, que me la acabo de terminar, aunque falta todavía la tercera temporada y, bueno, va a haber un montón de temporadas más, o sea, que no está finalizada, digamos. Y me ha gustado muchísimo, va sobre la vida de Isabel II en Inglaterra, me parece súper interesante, Friends me gusta mucho, Cómo conocí a vuestra madre, Más Actuales, me ha gustado mucho una serie alemana, que ahora mismo recuerdo el nombre, pero que os lo dejaré por aquí, que me parece brutal. Atípical también es una serie que me ha gustado mucho, por 13 razones, me parece flipante, porque refleja muy bien lo que es el bullying, por desgracia, los que lo hayáis vivido, que espero de corazón que hayáis sido pocos, sabéis que realmente es así y se pasa francamente mal y es una serie que también me ha gustado mucho, pero tengo muchísimas series. Si os gusta la idea y os apetece que os grabe un vídeo recomendando series, dejádmelo en los comentarios si os lo hago, porque es que con esto me puedo tirar charlando vida y, bueno, voy a estar aquí toda la vida de vídeos hablando. Mis 5 imprescindibles de maquillaje. Bueno, esto ya lo he respondido antes, ¿vale? Así que no te lo digo porque ya lo he dicho ahora mismo. ¿Cómo es tu momento de relax máximo? Mi momento de relax máximo consiste en darme una ducha relajante con aromaterapia, con geles de ducha que me relajen y luego ponerme una de dos o a leer un libro que me esté gustando mucho en ese momento o ponerme a ver una serie de las que más me gustan. Creo que esos son de mis máximos momentos de relax y luego todos los máximos momentos de relax que yo tengo es el momento post-running, el momento después de haber salido a correr estoy ultra relajada y os lo recomiendo al 100% los que estéis padeciendo por desgracia como yo he padecido durante una época complicada por el tema del estrés os recomiendo de verdad que salgáis o andar o correr porque os va a cambiar por completo la vida. ¿Qué más? Me preguntas ¿perros o gatos? Pues es que no soy ni de perros ni de gatos no soy una persona muy de animales me gusta mucho verlos pero yo no tengo animales porque ni tengo paciencia ni tengo tiempo para estar pendiente de ellos me gustan mucho los que me parecen animales súper bonitos pero soy una persona muy miedica tuve una mala experiencia cuando era pequeña con unos perros estando con unos abuelos una parte de mis abuelos y se me echaron encima siendo muy pequeña dos, tres perros encima y desde entonces les tengo pánico a menos que sean perros muy tranquilos y demás que entonces estoy tan normal pero de primeras me dan miedo y los gatos pues me gusta mucho verlos me parecen animales súper bonitos pero yo personalmente no tendría ¿me preguntas también? que es la última pregunta si no hubiese estudiado periodismo ¿tenías dos opciones para matricularte? ¿que si tenías segunda opción para matricularme? pues sí la verdad es que sí yo realmente quería haber estudiado en su momento comunicación audiovisual saqué muy buena nota de selectividad pero me quedé unas décimas muy poquitas décimas de poder entrar en comunicación audiovisual y como periodismo también me gustaba mucho estaba entre hacer periodismo o hacer psicología que es otra de las cosas que más me gustan en este mundo todo el tema relacionado con psicología me gusta un montón y al final dije mira voy a hacer periodismo porque si realmente lo que quería estudiar era comunicación audiovisual dije bueno voy a mirar realmente en qué se diferencia una carrera de otra en cuanto a lo que eran las asignaturas y el primer digamos la primera parte de la carrera los tres primeros años eran exactamente iguales tanto para periodismo como para publicidad y relaciones públicas como para comunicación audiovisual y de entre esas tres al no poder hacer comunicación audiovisual hasta el tercer curso no hasta el cuarto curso que ya podía hacer el puente que le llaman y poder meterme entre las otras dos opciones pues la que más me gustaba era periodismo porque me gustaba mucho leer me gustaba mucho leer me gusta mucho bueno soy una persona que tiene mucha charla y bueno y tengo que confesaros que yo de pequeña que esto es algo que solo lo saben mis hermanos mis padres y bueno mi novio porque le cuento un montón de veces y es que yo de pequeña y mi hermano que no sé si me estás viendo desde aquí Ángel te mando un beso enorme nos poníamos cuando éramos súper chiquitines teníamos un radiocassette y grabábamos emulábamos que éramos presentadores de radio y creábamos nuestros propios problemas de radio entonces es algo innato en mí y ya os digo y me decanté por periodismo pues porque me acercaba un poco más a comunicación audiovisual pero psicología también me encanta esa carrera creo que es una carrera muy bonita iba a decir muy preciosa muy bonita y no descarto en algún momento por hobby el plantearme estudiar un poco de esa carrera pero ya os digo y luego aunque yo quería hacer comunicación audiovisual me metí ya os digo en periodismo y en el tercer en el primer año ya me di cuenta de que era lo mío que me gustaba sobre todo también me di mucha cuenta cuando empecé a hacer prácticas en tercero de carrera y ya dije mira yo me quedo aquí que esto al final es lo mío es lo que me gusta es lo que me está haciendo feliz y ahí pues hasta hasta el día de hoy que bueno que gracias a Dios trabajo de trabajo como periodista y estoy súper contenta y si os apetece conocer un poco más de mi experiencia con el periodismo porque tampoco me quiero enrollar mucho aquí os dejo en la cajita de información el enlace al vídeo en el que en el que os grabé precisamente todo ese tema vale por si os apetece así que nada más creo que he respondido a todas vuestras preguntas espero que no se os haya hecho muy pesado que me hayáis conocido un poquito más si os gusta la idea del vídeo de preguntas y respuestas y os apetece que grabe otro dejadme en comentarios cuál sería la pregunta que me haríais y os lo grabo encantada dentro de unas semanas vale porque tampoco quiero que se os haga muy pesado el tema así que nada que os mando un beso enorme que dejo de enrollarme que nos vemos dentro de nada como siempre en el próximo vídeo hasta luego